Ah, 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 ah Pero antes de describirme, los quiero invitar a una reflexión Cuando yo empezaba, ahorita que me preguntabas si soy yo Pues yo jamás me imaginé que iba a estar un 12 de diciembre en Guadalajara de 2020 Después de una pandemia, bueno, en medio de una pandemia Hablando con ustedes y que ustedes pagaran para venir a vernos Jamás me imaginé una cosa de esas Jamás me imaginé que iba a tener un personaje como Escanor Que iba a impactar tanto a la gente Como Meow, como Nick Fury, como Megatron Jamás me imaginé Pero eso lo hizo el creer en mí El pensar que yo podía Por supuesto en el camino hubo mucha gente que creyó que yo no iba a poder Como muchos que sí Y no importa lo que ustedes quieran hacer Actores, escritores, pintores Arquitectos, doctores No sé Lo que ustedes tengan como meta en la vida O lo que ya sean Pero que quieran mejorar Háganlo Prepárense Y si en algún momento alguien les dice que ustedes no pueden Recuerden contestarles Y eso ¿Quién lo decidió? Gracias Que estén muy bien Hasta aquí el video de hoy Recuerden suscribirse al canal Y activar la campanita de notificaciones Para que no se pierdan de ningún video nuevo También los invito a mi página de Facebook Mi Chibimundo Sé que les va a encantar Nos vemos en un próximo video Adiós Chau